Ahora tengo esta nueva generación ayudándome a terminar esta segunda obra. Aquí en Dos Caminos Vía Nueva Cortés. Esto es fomentar lo nuestro. Aquí en Dos Caminos Vía Nueva Cortés. Aquí vas a llegar. Aquí en Dos Caminos Vía Nueva Cortés. 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 Y esto es parte de inculcar lo nuestro. Esto es arte y esto es cultura. De Honduras para el mundo. De parte de... YAMIL El Único Indio de Arimena. ... ... ... Gracias por ver el video.